Hola amigos de Youtube, yo soy José Rogelio Venegas Ríos Yo les traigo la review del Weapons Pack número 1 de la UNSC Trae 24 piezas, es el set número 97195 y el set número 2 de esta línea Aquí está el set ya armado, las armas La minifi como si hubiera en el juego Y si consigues los 3 sets puedes combinarlos de hacer uno grande Que es el instructivo, viene como en forma de tira Son necesarios 4 pasos Este es el set ya armado Tenemos aquí al Spartan Mark 4, no Mark 6 Tiene un cañón electromagnético Y esta arma es delgada, es muy muy delgada Y no tiene muchos detalles, ahí se puede ver apenas una línea negra Ahí se ve por enfrente Y por detrás Tiene como la armadura del jefe maestro en Halo 4 Aquí tenemos el Weapons Pack Tiene como armas una SAO detallada Y un DMR detallado Este DMR es genial, es la que más me gustó Está muy buen detallado Está padre este DMR, es la mejor Para mi Tenemos la SAO Igual detallada Pero no mucho, solo es esa línea naranja Aquí tenemos una mina bomba Un barracón Algo grande para poner armas Una agarradera para el DMR Y un Weapons Pack Estas las lanzaban en el juego Y venía una arma Aquí tenemos la del Warhawk Resistance Solo que la del Weapons Pack no viene detallada La del Warhawk, sí No, eso es todo Re buenas armas Buena minifig Buen lugar para poner armas Les recomiendo Yo lo compré En Blockbuster A 109 pesos Un poco caro Pero si está disponible Y pueden comprarlo Cómprenlo Es un muy buen set Que deberías tener Bueno, yo soy José Rogelio Venegas Ríos Y esta fue la review de hoy Cuídense mucho Y adiós Y esta fue la review de hoy